No pasa nada Italia, no pasa nada, aplauso, mano izquierda Italia, esto en la magia se llama la chica eléctrica Italia, tienes electricidad, hermosa, quiero decirte que hay una parte sexy en las mujeres, la lengua y lo vamos a intentar, vas a sacar tu lengua así mira Italia, ok, lista, hacia arriba, eso, tranquila, no pasa nada Italia, a ver a lo mejor le falta más gasolina y más, vamos a probar Italia, no pasa nada, concéntrate, primero la mano, relájate, ok, la lengua Italia, no pasa nada Italia, no, vamos a hacer algo, no te muevas Italia, se me pone nerviosa, voy a traer, sin esto, voy a traer unas lámparas, los papás saben que las lámparas que voy a traer son lámparas de neón, para encenderlas se necesita una qué, una balastra, un aparatito, tengo una nueva y una fundida, cuál es la fundida, alcanzan a apreciar, esta, las puntas negras indica que ya no prende ni con la balastra y esta es la nueva, Italia, no te muevas, con tu energía, voy a intentar prender las dos lámparas, wow, si en este momento hay forma de apagar las luces del escenario para que vean que Italia las está logrando encender, Italia, estira tus manos, vas a agarrar con cada mano una lámpara y quiero que frotes despacito para que todos vean que es tu energía hermosa, ahora de aquel lado, baja más tu mano para que vean que ahí no prende más que donde tú tocas, ahorita eres como el rey, midas hacia arriba Italia, eso, para que vean que está prendiendo, ahí detente, quiero que le tomen una foto a la única lámpara humana de Telolopan, wow, Italia, necesito que te relajes, suéltalas, suéltalas, relájate porque quiero que me levante la mano quien viene con Italia, esta noche va bien prendida, cuídenmela por favor, aplauso para Italia, ven hermosa, aquí está el banco, ponte, fuerte el aplauso, Italia, te voy a dar un...